Hola gente, se me respondo un nuevo video con mi hermana Ivana Hola Y, espera Todas que mi perrita abierta a los 4 Bueno, bueno que el video de ayer Se abrió todos nuevos, ¿Verdad Ivana? Si Entonces ahora tenemos esos azules que son custom Apenas ya los pinté, miren Se ven bastante mejor Se ven padrísimos De modo, los que abrían en la oscuridad Y tenemos los crystals Y un negro Vamos a abrir el primero, van las damas Entonces vamos a abrir el de mi hermana Yo siempre escojo los de vainilla Vamos a abrirlo Y a ver Tenemos el primer scok De Amon Oz Con sílte medio raro Ok, si ven en el comentario de la Pues ya vamos a abrir Esta bolsita Y vamos a abrir Ahora es mi turno Nunca he enseñado bien la envoltura Porque son como los oficiales Dice Amon Oz O sea, 3 pesos Y voilà, sorpresa Vamos a abrirlo Ya se me antojo Y nada más Tenemos otro Dispon Entonces me vamos a checar bien Porque los otros me salieron dos en uno Ehm No No, ya no Checa el tuyo, Ivana Muy raro No Y ahora sí Bien Ese es el mi hermana Ah, se rompió la multitud Y repetido No Tenemos un repetido Es Este El El constructor El constructor Sí, se me fue Y bueno gente Ahora es mi turno de abrir Tengo miedo Que me vaya a salir uno repetido Si es un cristal No pasa nada Pero bueno Vamos a abrirlo Con mucho cuidado Ojalá la bolsa No se vaya a romper Y Otro negro No Otro repetido Tenemos dos repetidos No Me rompió el corazón Miren Es El mismo Detective Este es el mío Y este es el mío No Lo de estos dos unidos El tuyo era azul Y tuyo es este Lo voy a intercambiar No Bueno gente Ivana Ya se Se me ocurrió Una técnica Este está más rayado Ivana Te intercambio este azul Por este negro ¿Quieres? ¿No quieres este negro? Mira Tiene el mismo sombrero Que el tuyo Sí Sí Entonces ahora Este es de mi hermana Y ahora este es mío Voy a juntar A ver si es mi colección De customes Ahí le voy a pintar El brillito Ivana Y tenemos Dos repetidos Lamentablemente Muy triste Que tengamos los repetidos Bueno Este Ok Ya acaba de ocurrir algo Ivana no muevas A uno de estos Estos son los repetidos A este Que es el más viejito Porque está más dañado Que este Como este es el que nos acaba de salir A este le voy a pintar El visor Y el casco Para que esté como estos Y Hay otro negro Ya sé ¿No quieres que te los pinte? Sí Sí Y Este como un negro Este Ven a mi hermana Se lo voy a Como el otro negro También le vamos a pintar El brillito Entonces estos Los nuevos No sé si me entendieron A ver Nos vamos a dejar por acá Y tenemos Ahora Ay Dios mío Espérate 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 Ahora Ok gente Vamos a acomodarlos O sea porque mi hermana Ya está estudiando Qué loca Ay Dios mío Se enfocó la cámara Bueno gente Eso sería el video de hoy Espero que os haya gustado No me olviden Denle like y cobrar Por si quieren más videos De De Amon Vemos Unas mochitas No nos vemos A la próxima No nos vemos 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 No nos vemos